Buenas tardes a todos, soy Esteban Jordán de la empresa de ingeniería de acción natural, supongo que la mayor parte de vosotros ya me conocéis. Bueno, de la malvasía, pues ya está dicho, a lo largo de la mañana, la desaparición de los misiones, que es una distinción, muy interesante, que lo tenemos en seis sitios, y que antes para el proyecto de la malvasía elegimos tres, elegimos Mazarrón, Alhama y Campoteja. Son los tres sitios donde se reproduce y donde consideramos que se podrían desarrollar actuaciones de conservación que representarían muy positivamente sobre el piso. Bueno, Campoteja ya sabéis que es Ransac, ya lo voy a decir, José Luis, ya es Zepa, Salinas, Salinas, es País Año Protegido, también es Zepa, ahí se está permitiendo la ampliación de la Zepa, y Morela, pues eso, también es Ransac, y ya es Zepa. O sea, que son sitios muy interesantes, no solamente por sus usuarios, sino precisamente por su biodiversidad. ¿Vale? Los objetivos de este proyecto Alive, en este año, eran bastante amplios. Uno de los principales era ampliar y mejorar el hábitat de la especie, que es un poco lo que os quiero contar, ¿vale? ¿Cómo se ha conseguido eso? Además de eso, se intentaba conciliar la presentación de la biodiversidad con el uso de albícola, o sea, el trabajo con los regantes, dividir las amenazas sobre la especie, promover un poco la investigación, divulgar el proyecto en la escala nacional, los ayuntamientos han jugado, están jugando un papel muy importante en esta divulgación, y divulgar los objetivos, los resultados a través de, bueno, a través de este tipo de eventos, de las páginas web, del blog, de las redes sociales, ¿eh? Que por cierto, durante el desarrollo de este proyecto Alive, parece que es cuando han crecido las redes sociales, cuando se solicitó el Alive, no se creció, eso es en trabajar en redes sociales, y durante el desarrollo que han ido surgiendo, y ahora son un pilar fundamental de la divulgación. Y bueno, en definitiva, lo que hay que regalanzar la conservación de la especie a largo plazo, en las últimas veces. Un poco para los que no conozcáis cómo se estructura, o por esto Alive, naturaleza, o cómo se estructuraba, existe una serie de acciones preparatorias, donde se incluyen básicamente aquellas que ha comentado José Luis, los planes de ejecución, de recuperación, etcétera, llevan una serie de, llevan un bloque grande de acciones de conservación, ¿eh? Donde están, pues eso, la ampliación de los hábitats, los trabajos que se han ejecutado de uso público, etcétera. Y llevaban, cuando se surgió el proyecto Alive, llevaban un bloque de acciones de divulgación, ¿eh? Algo te quema porque ahora, entre medio, entre acciones de conservación y divulgación, pues hay un bloque muy importante que es de seguimiento, es analizar los efectos, los efectos que las acciones que se están desarrollando sobre el proyecto Alive están, están teniendo, ¿vale? Bueno, entonces, hecha este esquema, nos vamos a centrar en las acciones de conservación, que son las acciones tipo A, las preparatorias son las de José Luis, luego existen las acciones de seguimiento, bueno, dentro de las acciones de conservación, existen unas que no quiero pasar por alto, por si eso, por si no han quedado coincidentemente claras, y es que, además de toda la ampliación de hábitats, de cocción de uso público, etcétera, se han llevado a cabo acciones de seguimiento censado, ¿eh? Contra el trabajo de Gustavo Ballesteros, seguimiento de la Marbosía Canela, control epidemiológico y sanitario, ¿vale? He hecho este repaso tan rápido, ya entramos en las acciones de conservación, lo que son obras puras y obras, ¿vale? Campo Tejar, ¿eh? Vamos a hacer un repaso. Campo Tejar, Alhama, Mazarrón. ¿Qué se ha hecho en estos tres lugares, ¿vale? Campo Tejar, pues Campo Tejar tenía ya inicialmente un complejo lagunal muy bueno, pero tenía una laguna, la laguna que nosotros hemos denominado número número uno, con casi cinco hectáreas, que se podría incorporar al circuito hidráulico, de la, al que se podría incorporar al circuito hidráulico, inundar y que sirviera de hábitat para la, para la Marbosía, ¿eh? El problema era que, pues, no entraba el agua, cuando se construyó, cuando se construyó la nueva decoradora, se quedaba ahí un poco colgada, bueno, no entraba el agua, no era un hábitat adecuado para la Marbosía, ¿vale? Había potencial para aumentar ese hábitat. También se pensó que se podían evitar, no sé, de zanofucio, islas, que se podrían, eh, que se podrían poner una, eh, que se podrían insonorizar infraestructuras de los regantes, que se podría evitar el atropello en los viales poniendo bandas sonoras, bueno, ya ha dicho esta mañana, no he dado ya, se va a hacer un pequeño alternativo, lo cual, noticia estupenda para, para la conservación, ¿vale? Y además, pues, también detectamos al principio que había un problema con los tendidos eléctricos, como después hemos visto, en Mazarrón, pues, hubo dos colisiones el año pasado, ¿este verano pasado? Sí, dos colisiones de garza, dos garzas imperiales, ¿no? Colisional. Marco también lo acaba de decir que, en el fondo, hay casos de colisión de marcasía, o sea, que es un tema importante, ¿eh? Parece que eso, que siempre pensamos en las rapazas, pues, no, pues, las acuéticas también se pueden tener problemas, ¿vale? Entonces, esa es la problemática que se detectó. También, pues, se vio que, que, que podría tener un incremento de uso público, la zona ya se estaba dando, claro, con el proyecto LIFE, si, con la reclusión del LIFE, si iba a aumentar todavía aún más el número de visitantes, había, pues, demasiada, demasiada facilidad de acceso, en fin, con los riesgos que eso es que se conlleva, en fin, se plantearon una serie de acciones para cometer estos riesgos, ¿vale? O estas amenazas del hábitat. Entonces, pues, se han hecho trabajos como la articulada de cables, aireadores, había balsas que de tener los aireadores de la antigua depuradora de laburaje, se instalaron bandas de las sonoras rectas, pues, eso, para reducir la velocidad, se instalaron la silla, se está extendiendo aquí en la fotografía, ¿vale? Y, a través de un trabajo muy sencillo que fue conectar, a través de una tubería, la balsa número 2 por la número 1, pues, se ha aumentado el hábitat para la mala vacía en casi 5 hectáreas, 4,79 hectáreas, es uno de los trabajos más sencillos que ha dado el LIFE, y, bueno, se ha llevado consigo, pues, una gran superficie para que sea sumado al hábitat disponible. Eso, en términos de volumen, pues, son casi 78.000 metros cúbicos de agua. Ya sabéis que la mala vacía necesita profundidad y alimento. Lo del oxígeno, cada vez lo tenemos menos claro. Lo del oxígeno, aliento suficiente, parece que eso, que no es tan, tan, tan necesario, pero, pero profundidad, sí que, profundidad y alimento, son indispensables. ¿Resultado? ¿Qué se aconseguiría a día a día con esa balsa número 1? Pues, según los, según los censos, el seguimiento que está haciendo Octavo Ballesteros, pues, pues, se ha, se ha llegado a tratar de la presencia de hasta 400 aves de 20 especies diferentes, o sea que, bueno, como se ha tenido su importancia en esta actuación. Eh, pues, el estado de presencia de Calamón, Cibuñela, García, García, Repelillo, Beteta, Fumarén, etcétera. En cuanto a la malvasía, pues, en un censo van a aparecer hasta 59 ejemplares, lo que ha supuesto el 43% de malvasía de Fumarén. Va, va, va por día. Hay días que están en una balsa, todos días que están en otra, pero es verdad que hay veces que se concentran mucho en esta, en esta balsa. Esos son los resultados, por lo cual, pues, han sido dispositivos. Estos son los trabajos de instalación de espirales anticolisión, se ponen cada, cada diez metros al trembolillo, o sea que dentro de, en un mismo cable, se suceden cada veinte metros. ¿Veis? Son, se fijan dos cables en los exteriores. Estas torcinas, pues, son, son muy interesantes. No son muy caras, son muy interesantes. Eh, otra acción que se ha llevado a cabo es la regulación del uso público del laguna de Campoteja. Aquí estáis viendo que se han instalado barreras para evitar que entre, eh, para que entre la gente, para que entre los vehículos, las motos, al interior de las lagunas. Se ha delimitado un sendero por el perímetro para evitar el impacto interior. Eh, aquí veis ya, eh, bueno, pues, en su uso. La verdad es que, por ejemplo, un fin de semana, los fines de semana, los sábados, no puede haber cuarenta personas en la mañana, o sea que, la verdad es que hay un uso público bastante importante. Se ha creado un observatorio de aves, mm, muy, muy interesantes, muy, yo creo que, eh, que fue un acierto su instalación. Y, y, bueno, se ha creado un centro de la Cucina y Visitantes que se definirizó hace unos semanas, hace un mes y medio, o sea que, y que se ha creado estupendo. Desde su interior, trae la impresión de estar dentro del, del complejo lagunar. Fin de Campoteja, inicia de Morelos. Nos vamos a Mazalón. ¿Qué se ha hecho allí? Bueno, qué problemática o qué necesitas estar inicialmente. Pues, bueno, bueno, el hábitat inadecuado, bueno, no exactamente. Se veía, se veía potencial. Teníamos recurso hídrico, como ha dicho el programa de Bebellán, existía una línea de agua salada que los agricultores no aprovechaban. Bueno, había potencial. Y, y, por supuesto, lo que teníamos allí era un residuo ambiental, una depuradora abandonada, eh, con su velleadores allí abandonados, el, la lámina plástica que pronto iba a empezar a, a rajarse. En fin, que existía porque se podía aumentar el hábitat de la, de la malvasía, y, a su vez, convertir un residuo ambiental en un numeral. Era una idea fantástica. ¿Vale? Luego, de repente, desde el punto de vista de uso público, pues, se podría, se podría cometer una serie de trabajos para valorizar la, la zona. ¿Vale? Bueno, pues, esta es la, esta es la, esta es la la, la, la parte superior del talud, eh, todas las coronaciones de la balsa se, se, se retiraron y, y se, 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 se metió con una imperialización de arcilla encima de tierra vegetal para que no esperara la vegetación de, en fin, de carrizo, talai, chupacuzu, etcétera. Y, bueno, pues, entonces, este es el desarrollo de la, de, de los trabajos. Después, vino la segunda fase, ya tenemos nuestra charca hecha, nuestra laguna única, de 19.000 metros cuadrados, claro, tocaba llenada, tocaba llenada, fue, fue en una segunda fase donde se conectó con una arqueta, eh, con una arqueta de, 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 de la depuradora, se hizo, se hizo, se hizo al lado una arqueta de corrección, con sus válvulas, se puso un contador, un contador para, para contabilizar el agua que se estaba metiendo, y, bueno, aquí está el resultado, eh, me parece que fue en marzo del Luis XIII cuando empezó a entrar agua, o sea, que lleva ya un año y algo entrando agua para la nueva, la nueva balsa. ¿Vale? Eh, aquí tenemos, esta es una foto, de cuando se, de cuando se construyó la antigua depuradora, esta es la, esta, esta es la, esta es la, esta es la depuradora, después de unir las diferentes charcas, no, no fue necesario tampoco bajarla hasta abajo, simplemente se rebajaron las motas de separación, eh, recuerdo que, recuerdo que había una persona ahí en la depuradora de Mazarrón que estaba atentado a nosotros, que me lo han estudiado. Es que la malva así es moja, ¿porque? Hombre, habéis prometo bajar, rebajar las motas. Pero, la verdad es que es un, es una mejora del hábitat, para crear una hábitat, para crear una laguna única, mejora bastante el hábitat. Bueno, y después de hacer esa laguna, y empezar a llegarla en marzo, bueno, la primera del año pasado, pues, bueno, este es el resultado. Esta ya es la, esta es la laguna llena. 19.000 metros cuadrados que se incorporan a casi 5 hectáreas que teníamos, que teníamos ya en la, en la, en el humedal que original. Esta es la antigua nevera. Esta es la antigua nevera y esto es lo que hemos conseguido, ¿vale? Esta base de los regantes. Nuestra actuación se ha centrado en esta zona, ¿vale? ¿Qué se ha conseguido? Pues el máximo de 130 aves, de 18 aves diferentes. En cuanto a la malva así, bueno, pues ya se han realizado los ejemplares, ¿vale? Bueno, por algo, por algo se empieza. Además, de alguna manera, pues se han hecho una serie de actuaciones para el uso público, que se han puesto vallas, se han adecuado los aparcamientos, etc. Bien, fin de majarrón, nos vamos a Salinas. En Salinas, pues, pues, también se observó que se podría ampliar el hábitat para la, para la malvecía. Existían 3,59 hectáreas de laguna, una de ellas era solo industrial. Pues se pensó que dentro de la superficie que se iba a ampliar la cepa, se podría crear otra, otra charca, con el fin de quisiera. Bueno, que alguna vez la, una de las charcas que ya existe, pasara a, si alguna vez pasara a solo industrial, que tuviéramos suficiente superficie de hábitat para garantizar la permanencia de este pedido. También se vio que se podrían realizar una serie de actuaciones para mejorar el uso público de la zona, ¿vale? Bueno, pues, aumento de hábitat físico, vamos a hacer laguna, pues, apareció a la nemo de troficación. No lo teníamos cuando se levantó el proyecto, pero no se, no se observó esta, esta planta. Pues se traslocó, se traslocó, a unos 100 metros aproximadamente, la traslocación se ha dado estupendamente. Bueno, entonces, a partir de ahí, pues, se construyó la laguna. Otra laguna, que es un total de 35.000 metros cuadrados, que tiene de superficie inundada 19.000, ¿eh? De superficie inundada, pues, aproximadamente son unos 2 metros de profundidad mínimo, pues, entre 36 y 40.000 metros cúbicos de agua necesitada, ¿vale? Supone un incremento del hábitat, por ejemplo, de un 68% y unos 2 metros de profundidad. Sería, esta es la que puede pasar industrial, el aumento de superficie de la cepa, ¿eh? Se llevaría a cabo por este límite y esta es la nueva, esta es la nueva charca, ¿vale? Esta es la de los regantes y aquí está la nueva depuradora, ¿vale? Además, pues, se han realizado actuaciones de uso público, se ha restaurado un observatorio, se ha puesto otro nuevo, se ha hecho un observatorio, no, se ha realizado un sendero con paneles interpretativos, etc. ¿Vale? Bueno, en términos globales, el proyecto ha dado la palabra siempre y restricción a la región de Murcia, se han incluido dos espacios en la recortura, se han creado las cepas, se han criado otras, se ha elaborado una estrategia de gestión y manejo de la especie y su hábitat de la región de Murcia, se han investigado las poblaciones, se ha tenido impacto, se ha mitigado y evitado el impacto de la población de la especie, que es la lluvia 100 con la canela, se han conseguido los 22.000 metros cuadrados de hábitat a nivel regional, se han corregido líneas eléctricas que suponían, en un muy importante impacto, y se ha puesto en valor tres humedales dentro de la región de la región de Murcia para desarrollar actividades de situación ambiental. Entonces, aquí hay que dedicar al turismo activo a que sigan por ese camino, porque la verdad es que creo que puede ser muy interesante, normalmente. Y bueno, y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.